Me parece que lo mejor es que... Nada, me lo voy a quedar yo un tiempo. Lo voy a cuidar yo. ¿Querés que yo te dé una mano? No, gracias. ¿Por qué? No me cuesta nada, ¿eh? Ya viste cómo es, Lau. Lo tuviste una tarde y es... Nada, es hermoso, pero... Todo el mundo cuando vas a tener un hijo te dicen Sí, bueno, vas a tener un hijo, te cambia la vida, es lo más lindo del mundo, pero... No te avisan que no dormís nunca más. No te avisan que tu pareja se puede ir al demonio un minuto para el otro. Pero no te avisan... Que te quedas dormido en los semáforos, que no vas a pegar un ojo hasta que tenga 42 años. Yo no sé qué pensaba cuando te decía que quería tener cinco hijos. Cinco. Tengo uno más y me tiro por un acantilado, te lo juro. ¿Qué? No sé. No sé, como... Siempre pensé en Alexis como el hijo de Cintia y estoy un poco confundida porque siempre lo relacioné con algo negativo, ¿no? Como si fuera algo malo y... Y no. Todo lo que me decís como que no lo puedo entender. Como que haya tanta cosa mala agarrada como a la idea de tener un bebé. Pienso que... No sé, tenerlo aúpa todo el día y que se duerma en mi pecho y sentir el olor espectacular que le sale del cuerpo, como... No sé, me hace pensar que... Como debajo de... De tanto dolor, debajo de tanto... De tanta cosa mala y fea que nos pasó. Pienso que... No sé, como que todavía no... No di de baja la idea de ser madre. No lo veo como algo tan distante, no sé. Sí. No sé, Lago, capaz que no... Que no fue una buena idea dejarte a Alexis a vos. Te juro que no. Que no va a volver a pasar. No, es que todo lo contrario no lo digo por eso, ¿eh? Es otra cosa lo que te quiero decir. ¿Qué? No, es que todo lo que te quiero decir.